El Señor dice, mío es Mío es El que deja el pecado y viene corriendo a mis pies El que odia las cosas del mundo para hacerme fiel Mío es Mío es Mío es El que lucha por ser obediente, justo y sin doblez Que no cambie a pesar de los males que vengan a él Mío es Mío es Mío es El que paga con bien a la gente que le causa mal El que ama, perdona y olvida el agravio fatal Mío es Mío es Mío es El que no se avergüenza de mí, si preguntan quién es Y en cualquier circunstancia confiesa que mi hijo es Mío es Mío es Mío es Mío es El que dobla sus pies de mañana, de tarde y después Mío es 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 Mío es